¿Por qué? ¿Por qué te digo? ¿Tú has llegado a alguna respuesta? Nosotros hemos enfrentado, yo creo que, todo lo que los productores se enfrentan. Traíamos un proyecto, aparentemente muy bien, con unas expectativas de mercado, que el precio del limón es muy bueno. Y, bien, cuando empieza el rancho a producir después de tres años y medio de que los limones tienen que crecer, pues el primer problema que tenemos es cómo lo vamos a vender el producto. Y resulta que tenemos una competencia muy fuerte, muy cercana, que es Oshkushka. El precio del limón ahí es mucho, muy barato. Y entonces no podías mantenerte ese precio con lo que tú le inviertes a lo que estás haciendo. Nosotros, por las características del terreno, le tienes que poner fertilizante, riego, una serie de... Y combatir las plagas. ¿Tienen plagas el limón? Nosotros, sí, sí hay. Aquí lo importante... Que no las conocía esto al principio, ¿verdad? No las conocíamos, pero... Y además empezamos con otra novedad. En ese momento se hablaba que los productos orgánicos iban a ser así como que el boom del mercado. Entonces, no. Claro, además tienen altos precios. Vamos a hacer una plantación del limón orgánico. Originalmente, con esa idea empezamos. La realidad es que no puedes, tienes que... Se hicieron y hemos hecho a lo largo de este tiempo muchas acciones de carácter orgánico, no utilizando productos tóxicos, ni pesticidas, ni nada de esas cosas. Pero realmente el bichorío es difícil. Hay que controlarlo. Nunca, nunca desaparece. Hay que controlarlo. Es que el trópico ha sido poco estudio. ¿Tú conoces a Juan Sarabia, Carlos? ¿Tú que eres de Chetomán? Yo no conozco a Juan Sarabia. Quería preguntarte antes de que intervenga un productor del sur. Así es, Hugo. Coco y limón también. Coco y limón también. Ah, qué bueno. No, yo quería preguntarte si el terreno es ejidal o es privado. No, compramos en el ejido. Una parcela. Y ahora estamos haciendo todos los trámites ya para tener dominio pleno. Pero es una parcela del ejido. Sí. Es que es un ejido con muchos problemas. En su dirigencia se pelean a cada rato. Muchos políticos. Muchos políticos. Se pelean a cada rato la dirigencia. Entonces, eso hace que el ejido no sea un ejido productor. Se ha vuelto un ejido, valga la expresión, tipo bonfil, vendedor de tierra, sí, cercana a la laguna. Acuérdate que ellos cruzan a Shurja y parte de la laguna de Bacalar. Entonces, se ha vuelto un ejido en esas tierras muy valioso. El negocio es vender la tierra. Y vender piedra, vender material petro. Y la otra. Porque son bonfines de origen. Sí, pero la segunda de sus ingresos es la quebradora que nosotros conocemos del 19. Que es una quebradora de las más antiguas del Estado. Del territorio. Es la que va a un lado de Ucum. Sí, es enorme. No va a escárcega, la carretera es escárcega. Pero por eso yo creo que tampoco llegan muchos beneficios de los programas hacia ese ejido. No está en la organización de siembra y de resiembra.